Hola, me alegro de teneros otra vez aquí en Medaki Nakama. Yo soy Ima, por si aún no me conoces, y hoy vengo, ¿vale? Os voy a hacer una titulada de dos oráculos que tengo, ¿vale? Oráculo de la sabiduría para tomar decisiones en la vida y el de oráculo de luces y sombras, ¿vale? Voy a sacar, voy a hacer tres grupos, ¿vale? Que lo vais a ver aquí. Grupo número uno, grupo número dos, grupo número tres. Elige lo que sientas, ¿vale? Haz unas respiraciones profundas, tómate unos segundos, abre los ojos y el que más te llame la atención y digas este para mí, pues eso, ¿vale? Vamos a tener tres piedras, elige la que más te llame. Pues vamos con el grupo número uno, ¿vale? Vamos a echar primero la de luces y sombras. De luces y cabendish, ¿vale? El mensaje que necesites en este momento. Vestido de alquimia. Libera tu poder. Acerca el vestido de alquimia. Dispondrás de un gran vigor cuando este maravilloso ser aparezca entre tus cartas. Tu fuerte, poderosa y vibrante energía puede cambiar vidas. Por ello, tu responsabilidad es grande. Algunas personas ven reducido su campo de energía a causa del remordimiento, el descontento o un comportamiento destructivo continuado. Cuando este personaje aparece, te muestra que es posible cambiar de manera profunda y verdadera y llegar a ser claro, brillante, sano y potente desde el punto de vista energético. Es consciente de su responsabilidad y ha trabajado constantemente con gran disciplina y seriedad para ser capaz de crear. Los ojos de sus alas no te permiten ocultar quién eres en realidad. Ella dice, Es el momento de celebrar lo que has llegado a ser, de reconocer que tienes algunos restos energéticos de los que necesitas desprenderte. En cuanto lo hagas, el oro que tú eres en realidad brillará igual que lo hacen los símbolos alquímicos que cubren mi vestido. Con esta nueva energía, es imposible ocultar quiénes somos. Debemos tomarnos el tiempo necesario para actuar en consecuencia. Ninguna capa es capaz de ocultarlo. Como puedes ver, este vestido revela toda mi magia y mis secretos. Los misterios y la sabiduría de todos los tiempos están siendo revelados como nunca antes había hecho. Una vez que te hayas deshecho de la culpa, el miedo, los celos y la envidia, también serás capaz de brillar intensamente. Oráculo dice, emplea el tiempo necesario para eliminar de tu sagrado campo de energía los celos, la envidia, el miedo y la culpa. Cuando lo hayas hecho, tu energía será brillante, fuerte, poderosa y saludable. A continuación recibirás numerosos signos y señales. Mantén tu energía fuerte y brillante y sigue las señales. En estas circunstancias, cuando el amor y el valor y la sabiduría aniden en tu corazón, serás capaz de identificar las señales sin dudar. No esperes que todo siga igual después de su llegada. Las relaciones y situaciones fundamentadas en aspectos egocéntricos que contienen energías tóxicas desaparecerán de forma natural y pedirás cuentas de tu valor. No se trata de arrogancia, es una cuestión de amor propio. Y ahora vamos con el de oráculo de sabiduría. Esta puede salir del derecho o puede salir del revés. Vamos a ver qué os tiene que decir. Vale, pues esta me ha salido del revés, ¿vale? Es rectificar y perdonar. Vale, tenemos... Pues bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Rectificar y perdonar. Y tenemos ahí... A dos hadas, ¿no? Que están cosiendo. Y vemos una cara también en el cielo. Pues bueno, ya sabes. Grupo número uno, perdona y rectifica. Vale, de esta carta solamente te voy a leer el mensaje de protección porque ha salido del revés, ¿vale? Por lo tanto dice El desengaño es un extraño sanador de almas. Nuestra pena nos quita las caretas y relaja esa sensación lejanía y relaja esa sensación de lejanía en la que nos consideramos a nosotros mismos como un yo separado del mundo que sería un él. La pérdida nos permite ver que formamos parte de un esquema mayor y nos abre a la compasión, a la empatía y a la desdependencia de los demás cuando no somos capaces de mantener la calma. Y eso nos lleva a fusionarnos de nuevo con el gran conjunto. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida y nadie es inmune a ellos. ¿Puedes entender esta pérdida, este dolor, esta disonancia como el camino de regreso a la fuente? Deja que tu aflicción desgarre tu corazón, tu corazón por completo. Nunca se te va a abandonar. El espíritu, ahora más que nunca, te ama y no quiere que te sientas solo. Un día mirarás hacia atrás y sabrás que es así. Vale, pues está aquí grupo número uno. Ahora vamos a pasar al grupo número dos. Bueno, grupo número dos. Te voy a sacar primero las cartas de luces y sombras, ¿vale? A ver qué mensaje tiene para el grupo número dos. Parece ser que esta quiere... Esta quiere salir. Pues mira, lo que nos había salido al principio. Extraño San Valentín. El amor es extraño. Y como podemos ver a una chica con un corazón y como un monstruo al lado, ¿vale? Porque el amor es extraño, dice. Vamos a ver qué nos quiere decir. ¿Qué mensaje tiene para ti El amor es extraño? Acerca del extraño San Valentín, el amor no siempre es como creíamos, afortunadamente. Lo extraño y lo sorprendente son el fundamento de un amor dulce como esta singular parejita parece haber descubierto para su alegría y placer. Cuando esta carta aparezca, es probable que el amor, el romance o la amistad te lleguen desde el lugar más inesperado. No retorcedas ante las diferencias porque estéis destinados a estar juntos y cuando alguien es delicado y frágil como tú, puede que necesite a su lado un fuerte y protector yeti. Ellos dicen Los astros te son favorables. Toda tu energía se concentra en el aspecto amoroso de tu vida. Pronto recibirás buenas noticias relativas a una relación y se curarán las heridas causadas por la ruptura de un antiguo noviazgo. Ahora, alguna de estas noticias quizá no te interesen demasiado pero concédete la posibilidad de aprender una lección. Tu vida amorosa entra en una nueva fase. Serás libre para protagonizar una maravillosa historia de amor que llegará muy pronto. Oráculo Puedes experimentar un notable auge de la energía emocional y de los inicios de nuevos romances. Es muy probable que atraigas, te encuentres o simplemente tropieces con alguien que despertará en ti sentimientos que creías olvidados. Pero puede que no sea tu tipo. Bingo! Te despertarás sintiéndote 20 años más joven y tanta alegría te producirá vértigo. ¡Qué buenas noticias! Realmente el amor es extraño y maravilloso. Bueno, bueno. Vamos con el oráculo de la sabiduría. Este sabéis que puede no te digo yo que me van a caer todas. Este puede salir del derecho o del revés. Y los mensajes serían diferentes según si sale la carta del derecho o del revés. Vale! 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 Pues por aquí. Bien! Ha salido el derecho para ser justo. ¿Vale? Nos sale una mujer con todas las balanzas, ¿no? Digamos, la justicia. ¿Qué nos quiere decir esta carta? Dos con dos y un búho en la cabeza. Para ser justo. Significados esenciales. El equilibrio. La justicia. La necesidad de considerar las opciones. El beneficio mutuo. La ley de la causa y el efecto. El mensaje del oráculo. La vida te ofrece experiencias desafiantes y estimulantes que con el paso del tiempo llegan a encontrar un equilibrio. Pasas de la inactividad del inmovilismo a la acción. El del descubrimiento al amor, al abandono y al descanso de nuevo. La vida es un péndulo que oscila entre todos esos estados. Siempre te balancearás hacia adelante y hacia atrás entre el estar y el actuar. Si no te gusta quién eres en este momento, recuerda que todas las experiencias tienen su lugar. acéptalas sin juzgarlas y verás como el universo se va ajustando hasta alcanzar un perfecto equilibrio. Se recoge lo que se siembra. Toda causa tiene su efecto. Se revelarán ante ti cosas maravillosas. Mensaje sobre las relaciones. ¿Te ves capaz de hallar una manera de ser ecuánime? Lo que toca hacer ahora es escuchar y hablar, comprender y pedir que te comprendan. Tienes mucho que aprender y lo harás si eres receptivo y objetivo, valorando las opciones y considerando todos los ángulos. Tu corazón quiere vincularse con otros corazones. Permite que se produzca un intercambio equilibrado de ideas y acciones. El mejor tipo de relación es aquel en el que existe un beneficio mutuo y en el que las dos partes se sienten escuchadas, valoradas y respetadas. Sé justo con todos. Mensaje sobre la prosperidad. Van a tener lugar intercambios equitativos. La justicia prevalecerá y serás tratado ecuánimamente. Podrás negociar acuerdos justos de cualquier tipo. A ti y a tus socios y colegas se os otorga el don de la ganancia mutua. Este también es un buen periodo para cuadrar tus finanzas y analizar si te compensa tu trabajo. Esta carta simboliza el equilibrio, la honradez y la negociación. Recuerda que todas las cosas deben compensarse equitativamente. Crea en ello y se hará realidad. Pues bueno, hasta aquí grupo 2. Espero que te haya gustado el mensaje. Espero que te sirva. Si no es así, pues no es para ti. Y vamos con el grupo número 3. Bueno, el grupo número 3. Vamos con el oráculo de luces y sombras. Primero, ¿vale? Os voy a echar la carta a ver qué mensaje tiene para vosotros. Te digo yo. No te digo yo. ¡Ay! Hada reparadora de corazones rotos. Alivio del desconsuelo. Esta es la carta que te ha salido. Vale, aquí tenemos una hada con el corazón partido. que está como triste, llorando, ¿no? Con unas tiritas en el corazón. Uy, uy, que la lío guarda. Va. Dice, acerca de la hada reparadora de corazones rotos, ahí viene a recoger los pedazos de tu dolorido corazón y colocar un suave vendaje en el lugar de la herida. Este delicado gesto es más curativo que mil años de terapia. Ha llegado el momento de recibir mimos, porque ahora son el cariño y la amistad los que más pueden ayudarte. Deja que te cuiden, que te traten amablemente y que te abracen. No olvides que también tú debes dedicarte un tiempo y concederte algunos caprichos. Te encuentras en vías de recuperación, pero no tengas prisa. No rechaces la medicina que te da ánimos para superar la situación. El hada reparadora de corazones rotos dice, has sufrido una herida y me parece que este corazón está lastimado. Quizás ha sido una pelea de enamorados. Un amor no correspondido puede que una ruptura o acaso una aventura amorosa que ha acabado mal. Sea lo que sea, estoy aquí para ayudarte a superarlo, pues no voy a dejar que sangre tu corazón roto. Voy a lavar, limpiar, curar, equilibrar y colocar un vendaje sobre la herida, proteger y te pondré como tratamiento un sueño profundo y reparador que te devolverá la paz. Quiero que por ahora te tomes con calma el sendero del amor. Pronto sentirás que recuperas la vitalidad, pero de momento tienes que descansar. Oráculo, cuando estamos desconsolados es importante que nos cuidemos y nos mantengamos alejados de las obligaciones que tan a menudo debemos afrontar. ¿Por qué no acurrucarnos en el sofá, dedicar un tiempo a ver una vieja película y hartarnos de llorar? O tomar un largo y reconfortante baño y prometernos que no entregaremos nuestro corazón a las personas que no se lo merezcan. No se trata de amargarse y protegerse, pero eres un ser sensible y tierno y algunas personas no lo son. Por lo tanto, ahora no es momento para el mal humor. Lo mejor que puedes hacer es rodearte de suaves mantas, dulces sueños, largos baños y mucha tranquilidad. Entonces, el hada reparadora de corazones rotos llegará para calmarte, percibirá su presencia y ella aliviará tu dolor hasta que lo único que quede en tu corazón sea un pozo de sabiduría. Pues bueno, este era el mensaje para ti, grupo número 3 y ahora vamos a hacer el del oráculo de la sabiduría. ¿Vale? El mensaje que tiene para el grupo número 3. Este, ya lo he dicho en los otros grupos, pero puede salir del derecho o puede salir del revés y los mensajes son diferentes. ¿Vale? Entonces, pues como salga va a ser. ¿Qué es lo que necesitas escuchar? Bueno, pues nos ha salido del derecho. ¿Vale? Tenemos aquí a 3 elefantitos, ¿vale? Y pone a rajatabla. Este es tu mensaje. Vamos a ver qué nos quiere decir estos elefantes que dicen a rajatabla. Significados esenciales. Cumplir las reglas sociales, la conformidad, respetar las costumbres culturales o familiares y las leyes universales. O sea, seguir todo a rajatabla. Mensaje del oráculo. El universo funciona de acuerdo con una estructura de leyes y principios divinos que conforman un marco para la experiencia y la evolución humanas. Las leyes de la abundancia, de la oración, del karma, de la atracción, del pensamiento, de la compensación y de la naturaleza no sólo algunas de las que conocemos. Son sólo algunas de las que conocemos. Estos principios crean un orden perfecto y operan con una precisión que va más allá del entendimiento humano. Incluso la revolución tiene su lugar dentro de la ley universal. Los seres humanos, por su parte, poseen sus propias leyes y costumbres que varían según la cultura y la familia. Dichas leyes mantienen el orden social y rigen el comportamiento reflejando un entendimiento intuitivo de que la armonía es importante. Es momento de aprender estas leyes y de ajustarse a ellas, más que de rebelarse y desobedecerlas. Si aparece esta carta, sométete al sistema y sigue las reglas, aunque no parezcan tener sentido. Abandona toda resistencia porque las leyes universales corregirán cualquier tipo de disonancia. Acepta que existen esas leyes universales y te será más fácil seguir las reglas a rajatabla por esta vez. Mensaje sobre las relaciones Llevarse bien con los demás implica entender y respetar aquello en lo que se ha convertido debido a su entorno, su cultura y su experiencia. Encuentra un punto medio que permita que tu relación florezca sin dejar de respetar la individualidad del otro. Respeta las convenciones en lugar de intentar romper las reglas o de presionar a otros para que se adapten a tu manera de hacer las cosas. De esta manera, vuestro vínculo saldrá reforzado. Mensaje sobre la prosperidad es momento es momento de cobrar el rendimiento de tu inversión sea lo que sea lo que estás intentando conseguir un sueño canelas una habilidad en la que te estás adiestrando o un servicio que deseas realizar lo lograrás si estás dispuesto a seguir las reglas. No hace falta reinventar la rueda para tener éxito. Sigue los pasos de otros que ya han conseguido aquello por lo que tú estás luchando. Puedes aprender mucho observando las estructuras que ya funcionan. Tus proyectos creativos y tu compromiso con la prosperidad se encuentran alineados con las necesidades del mundo pero puede que la impaciencia te tiente a tomar el camino más fácil para lograr tus metas más rápidamente. Cíñete a lo que sabes que funciona y atraerás la abundancia. Bueno, pues aquí hemos llegado al fin del tercer grupo. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis sentido identificados con el mensaje que os ha tocado. Si no es así, es posible que el mensaje pues no sea para vosotros y ya está. Yo he hecho las cartas de manera intuitiva, conecto con las cartas y le pido que me dé un mensaje para vosotros. Lo que pasa es que el mensaje pues es bastante abierto, ¿vale? Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, comenta, dime si te gusta, las tiradas de cartas, si quieres que siga echando, si quieres que eche de algún oráculo en especial y lo que os apetezca decirme, ¿vale? Yo os contestaré. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso bien grande y hasta la próxima.